¿Qué pasa con los oculares? Entonces hace contacto con la vista, entonces tenemos problemas oculares, ¿verdad? Infecciones respiratorias agudas, ¿verdad? Si nosotros respiramos este aire, ¿verdad? Empieza a arder la garganta. Infecciones respiratorias agudas, enfermedades de la piel, ¿verdad? Las personas que viven cerca de los vertederos, llegan un tipo de moscas, ¿verdad? Entonces, dejan como que, ustedes no sé si hay un gran sentido, que como les pican, como que muerden, ¿verdad? Entonces, esa cuestión hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque prácticamente nos está dejando la contaminación en la piel, ¿verdad? Y esto hace que pique, ¿verdad? Pero si hay personas que son muy delicadas con la piel, entonces prácticamente están sometidos a enfermedades de la piel, ¿verdad? Lasimosamente, todos los municipios a nivel nacional, ¿verdad? Contamos con esto, ¿verdad? Problemas de la basura visual, ¿verdad? Si nos vemos en la entrada aquí de Paxum, tenemos ese problema, ¿verdad? Entrada y salida.